Déjenme decirles que ya está todo listo para la Teletón por la Vida 2019 y en esta edición, este tradicional evento mantendrá su mecánica unir donaciones privadas y de personas naturales para financiar tratamientos médicos a niños de escasos recursos así también como los convenios internacionales que mantienen programas sociales con fundaciones beneficiarias en esta ocasión serán 64 artistas en escena y nuestra reportera Andrea Camacho asistió a la rueda de prensa y nos trae todos los detalles El próximo 30 de noviembre se realizará en Guayaquil la edición número 28 de la Teletón por la Vida evento benéfico que busca recaudar fondos para apoyar a niños de escasos recursos de todo el país Pascual del Cheopo, director de Fundación Teletón, dio a conocer la lista de artistas que participarán en este 2019 El evento artístico más grande e importante del año en el Ecuador porque reúne a más, en esta ocasión de nuevo, a más de 64 artistas en general Gloria Trevi viene al Ecuador a Teletón El abogado Jaime Nebot, presidente de Fundación Teletón, compartió el objetivo y la importancia de que este evento sea una tradición en Guayaquil Es salvar vidas de niños y niñas de escasa condición económica que necesitan operaciones o tratamientos costosos que evidentemente sus padres no pueden pagar y se los hace aquí, se los hace en el extranjero, fundamentalmente en España, pero no solamente en España Ese es el mayor fin de la Teletón Sin embargo lo es también, el continuar ayudando y equipando y construyendo según fuera el caso todo lo que necesitan fundaciones serias En el 2018 el evento rompió récords de recaudación, alcanzando 1.752.325 dólares La meta establecida para este 2019 es de 1.200.000 dólares cifra que también esperan superar En esta edición además modernizaron su imagen corporativa Es un logotipo diferente cambia el concepto del rojo y verde que era la Navidad tradicional y pasamos a un logotipo mucho más actualizado diferente, moderno Los fondos recaudados este año se destinarán a Fundación Mía Mañana para la construcción del albergue Océano Pacífico en Pozorja Otro de los proyectos es un albergue de la Fundación María Gracia para pequeños con cáncer También se espera terminar la segunda etapa del Centro para Jóvenes con Discapacidad Jacinto y Francisca de las Siervas de Dios y concluir un centro de atención de Fasinar Nada de los proyectos Mídetic resulting en estos年utos Ni 1 Ni 2 Ni 2 Ni 1 Gracias.